¿Qué tal amigos de Road Running Review? Estamos aquí en ISPO 2019 en Múnich y estamos aquí en el stand de Skechers para fijaros, ofreceros una de las grandes esperadas, toda esta colección de zapatillas con estas medias suelas, fijaros el nuevo compuesto Hyper Boost que tanta fascinación está despertando. Pero vamos a empezar con la más rápida de todas ellas, las Skechers Go Run Rathor 3, la zapatilla más ligera, por debajo de los 200 gramos, fijaros esta medias suela Hyper Boost que nos va a dar ese plus de reactividad para corredores más ligeros, con buena técnica zancada y que quieran correr realmente rápido. Si lo que queremos es un pelín más de estructura, fijaros pues ya tendremos estas Go Run 7, incluyendo también fijaros esta medias suela Hyper Boost, mucho más duradera, mucho más ligera y fijaros estos pods con distintas densidades y este collarín que es lo que darnos un pelín de estructura y podríamos catargar ahí entre entreno y competición. Y quien no conoce estas Skechers Go Run Rathor 8, la zapatilla probablemente por excelencia de entrenamiento, la más rodadora, una de las más conocidas, pero que ya lleva, fijaros también, como no podía ser de otra manera, aquí en negrito el Hyper Boost. Esta nueva tecnología que está despertando tanta, tanta curiosidad, pero si lo que queremos es correr con máxima colchón, máxima amortiguación y encima con este compuesto nuevo, pues fijaros con las nuevas Skechers Go Run Max Roat 4, esos corredores que os guste, por una parte, tener esas sensaciones amables de amortiguación, esas sensaciones de colchón y que además os guste este tipo de upper, que lo que va a hacer es recubrir y dar máxima comodidad en esos entrenos, sobre todo en entrenos más larguitos, con muy buenas sensaciones, con esta es la zapatilla con la que tendréis. Y por último, fijaros con las últimas, las Skechers Go Run Forza 4, la opción de estabilidad, pero que en este caso no lleva la mediasuela, que decíamos Hyper Boost, y sigue confiando con el Ultra Light, un material algo de espuma, algo más duro, pero que al final, en esas tiradas y algo más largas, cuando vayamos a entrenar, nos va a dar, por una parte, un pelín más de estabilidad, pero también sin olvidarnos de esta buena sensación de amortiguación. Como siempre, nosotros las probaremos, ¿dónde? En nuestra página web, programingreview.com y también animaros a suscribiros en nuestro canal YouTube. ¡Hasta la próxima!